La Ruta Finsocial, originadora de crédito colombiano que le apostó a la innovación e inclusión financiera, regresa a Valledupar y a otros municipios del departamento del Cesar. La Ruta Finsocial, creada por la FinTech Finsocial, la originadora de crédito colombiana que le apostó a la innovación e inclusión financiera, regresa a Valledupar, tras el periplo que viene realizando por los diferentes departamentos del país. Desde el 18 al 23 de abril, el Finso Móvil estará en la ciudad con este calendario. Abril 18, Colegio Nelson Mandela, abril 19, Colegio Rafael Argote, en Chiriguaná, y abril 20, en el Colegio Guillermo Castro, en la Jagua de Ibirico. En el marco de la inclusión financiera en Colombia, esta iniciativa cobra relevancia, pues, por un lado, suma puntos al indicador de inclusión financiera para zonas rurales que actualmente se ubican en 66,1%, mientras que por el otro, se alinea completamente con la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Finsocial, sigue recargado buenas noticias. Y esta semana estaremos entonces en Chiriguaná, en Codasi, en Valledupar, acompañando a nuestros docentes públicos y pensionados para que puedan acceder a nuestras diferentes líneas de crédito con un componente muy especial. Estaremos acompañados de la Fundación Finsocial para llevarles todos nuestros programas en educación financiera y unos kits muy interesantes que tenemos para todos. Los esperamos. Hoy estamos en el Colegio Nelson Mandela, mañana estaremos entonces en Rafael Argote, estaremos también en la institución educativa Francisco Paula Santander, y el viernes finalizaremos con una actividad muy interesante en Confasasar para todos nuestros pensionados de la mano de nuestro gran aliado Colpensiones. Recuerden que juntos lo hacemos posible.